3. Angela Levin enfrentó una reacción violenta de los espectadores de GB News después de afirmar que el príncipe Harry se casó con Meghan Markle como una alternativa a su madre. La experta real Angela Levin fue criticada por afirmar que el príncipe Harry ve a Meghan como una alternativa a su madre. En declaraciones a GB News, la señora Levin dijo, no creo que sea una cacería de brujas. Todos la amamos cuando llegamos, todos estábamos emocionados de que Harry encontrara a alguien a quien amar y que lo amaba. Fui uno de los presentadores de la boda y la observé con ojos de halcón durante 10 horas y me emocionó muchísimo que se uniera a la familia real. Sin embargo, desde entonces nos ha rechazado con mucha firmeza. Ella ha rechazado el país, es demasiado pequeño y quiere hablar globalmente. Ella ha rechazado a nuestra familia real, a la que la mayoría de nosotros amamos y respetamos, y creo que se ha creado un lugar muy difícil para ella. Uno de los problemas que creo que es una de las causas es que Harry la ve como una alternativa a su madre y que ella se parece más a Diana de lo que él podría haber deseado. Pero los espectadores de GB News recurrieron a Twitter para quejarse de los comentarios. Y bonde, mientras que Andrew Morgan agregó, basta de tonterías, Linda Morton Doyle escribió, realmente no me importa un bledo. Mientras tanto, el autor real Tom Bower ha afirmado desde entonces que Thomas Markle le dijo que Meghan apenas conocía a los Alisters de Hollywood. En declaraciones a Palace Confidential en Mail Plus, Bower dijo, Thomas Markle me dijo que conocía a la gente de la boda mejor que Meghan porque había filmado con todos ellos en ABC y otros estudios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!